Saludos mi gente, por aquí tenemos a Prudits De un creador de contenido que de él está haciendo unos mapas brutales Aquí tenemos uno de ellos, que es el Scorpion King Vamos a subir el volumen, no sé si se escucha o se ve El mapa está brutal y el tipo hace unos mapas demasiado demasiado de chéveres Así que si pueden suscribirse al canal de él Dejenle un like, así como yo hice, tiene poquitos suscriptores y tiene poquitos likes Así que creo que el tipo se merece mucho más Está haciendo unos mapas demasiado de brutales Y si quieren el código, el código está por aquí abajo en la descripción de sus videos Aquí está, el código de la isla, su código de creador Y información sobre el mapa Entonces vamos a ver los demás mapas que él tiene Pues tiene muchos mapas Este está súper chévere Es de un rey y un escorpión Y el escorpión pues tiene casitas y muchas cosas Vamos a entrar al canal de él Suscríbanse al canal de él, suscríbanse al mío también Voy a estar buscando más creadores así como él Eh, miren este Este es una isla de caravela Que también está la chévere Ahora se parece que hay muchas cosas así Que este, creaciones con Con piedra y con hielo Que se ven brutales De verdad que el tipo tiene un talento increíble Así que ya saben Denle like a sus videos Entren por ahí, suscríbanse Y entren a la descripción de los videos Para que puedan entonces usar los códigos de la isla Y jugar los mapas que hace Vamos a ver los demás Tiene, este es del dragón También se ve chévere Dejamos el like Verificamos el código por ahí Ahí está el código abajo en la isla Si hay gente ya saben Crearles una suscripción al Al creador de contenido que se llama Prudis Y vean sus mapas Les vale la pena El tipo está pasado Está pasado Estos mapas son otra cosa Bueno gente, nos vemos en la próxima Así que ya saben Dejen esos likes por ahí Dejen esa suscripción si pueden Muchísimas gracias